Hostia bro, buf, no tiene definición, esta batalla no tiene definición bro, esta batalla no tiene ninguna definición, ninguna, o sea, cada vez aumenta el nivel de random, ahora sí que es verdad que el humor del freestyle sí que va a hacer un resumen random de esto, pero literalmente además, ¿sabes? Bienvenidos amantes del freestyle a un nuevo vídeo, una vez más aquí en mi canal, y antes de ir con él, os recuerdo que estamos a nada de conseguir los 100k y por ende esa ansiada placa de YouTube, así que haz lo posible antes de que acabe el año, simplemente suscribiéndote de manera gratuita, me ayudaría mucho a conseguirlo, ahora sí, dentro vídeo Quiero que vengan al escenario clan y Tata No, no quiero que salga vídeo Tata y clan La batalla de la jornada La batalla de la jornada, al menos para mí Yo, sí, reaccionan con amor Tata, clan, clan, tata Arranca Tata Así que clan Hipeados o no, chat Hipeados o no, chat Vamos para allá Vamos, va Primera batalla de la jornada Primera batalla de la temporada Regresó El freestyle Regresaron las batallas Arranca Tata Dejaré una marca en tu cuerpo Y la voy a dejar Porque ya estoy en lo cierto Es por eso que ahora yo me siento vivo Mientras me destajo Dejo la marca De lo aprendido Así tranquilo Mientras no me manejo Y primer cero Sabemos que la HH es la que mueve Pero si tenemos que ver un logo Es ese error machacando Cuando a uno le duele No hay pasaje al viaje Que hoy llevaremos Ellos solo vendrán Será gratis este vuelo No van bien las palabras De nadie llegaremos lejos Porque voy a hacer lo posible Para elevar el fuego Batri, foy alísimo También el hielo El equilibrio puro El final es el principio De algo muy duro Por eso hoy Equilibrio puro Lo hago de esta manera No existen muros Una más Una más queda Pero no hay más palabras Inventaré una nueva Pero si la esperan Me contran un prejuicio De lo inventado Entonces termino Este compás clan Dale vamos Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Hermano iba a follar El contador No iba a segundos Iba al doble de velocidad What the fuck hermano Le han faltado Una intervención o dos Lo ha hecho sin palabras What the fuck hermano O sea esto no es culpa de Tata Muy mal, muy mal aquí Muy mal aquí bro Claro bro Hostia hermano Le han jodido el Easy Mode Yo repetiría el Easy Mode Es que le han jodido Le han jodido el Easy Mode Tata bro No puedes rapear así What the fuck Le han puesto velocidad 1.5 Literalmente Porque ya se estaba descuadrando O sea han empezado el tiempo Y luego se han descuadrado Las Las palabras Porque iba mucho más rápido O sea cuando Iba por la tercera intervención Ya quedaban solo 10 segundos En plan What No, no Esto se tiene que repetir No tendría sentido dejarle a Tata este Easy Mode No, no, no Tata tiene que repetir Tiene que repetir Tata Es que ha hecho un Stream Mode Tío Ha hecho un Stream Mode El factor humano No, no Es que Tata se haya bloqueado rápido Es que bro Tú estás esperando un Easy Mode Una palabra cada 10 segundos Y empieza a acelerar el contador De una manera que no Pero repite Tata ¿no? ¿No? Bueno pues robada A Tata En el Easy Mode Lol Y se lo damos en 3, 2, 1 La Mimas La Mimas La Mimas El Infierno no va a poder conocerte Porque el Diablo A vos va a devolverte Para arriba Mira el logo De clan Sativa De clan Maniga De clan El Maniga Que mata Ortiba Tengo más logros Que logos Pero pulgar arriba Me dio Estoy como en Ainivar Bienvenido a mi bar En la barriga El pasaje Es el de salida Y para vos El de bienvenida Literalmente Bienvenido a la muerte Entre raperos de frente Pero son las mismas palabras En la final ¿Me viste? No hubo oponente Ganó el más fuerte Una más Fue hace una semana El amor semana Canalizando Algo Analizando No estoy banalizando Te estoy paliciando Pero como armando Medio en técnicas Uno en flow Una de escenas Espectacular ¿Estás ready clan para volver? Estamos ready para ese hard mode Entonces No os preocupéis Yo me he fijado en las palabras De aquí Que eran las mismas Que el Easy Mode de Tata Pero uy, uy, ha empezado La FMS Argentina Con el pie izquierdo La verdad Al menos en cuanto a las visuales Se refiere Vamos con el hard mode Apóstolísimo El Easy Mode Uy, madre mía Madre mía Madre mía Como si fuera un piojo Porque yo sí conozco El secreto de sus ojos Desaparecen las palabras Pero yo tengo una mente macabra Aparte Como soy actor En la arena Me suele salir a piel De hacer de gladiador Dos palabras Están cagando la batalla ¿No? Tengo el hielo Y la ganas de ganar Con amor Este es el truco De Lord Bortemore Voy a separarte Exterior Y interior Esta es la situación No soy un ciruja No, soy un ciruja, bro No soy Lo que vos pensás Yo elijo siempre Volverme a levantar Y la vida Me da motivaciones Y no es normal Lo que motiva el son Y no es normal Que en mis improvisaciones Terminen pulgar arriba Y gritando de a montones Una más Falta una más Yo, yo, yo Hostia, la visual De la que están liando, bro La que están liando Las visuales, bro Claro que está trabada Y es que La han puesto primero Unísimo Era un heart Madre mía, man Vale, esto sí Donde todo está jodido Donde hueles a podridos Esa nave Justo donde te estrellas Quisiste pelotearla Pero la verdad Que le pasaste al ras Mientras la memoria Me recuerda Que el secreto De mis ojos No es ningún tipo De verdad Ni de mentira No hay secreto aquel El resto es todo sentimiento Y hacerte erizar la piel Así presten atención Va más rápida la pantalla, tío Del ritmo y la evolución De mi tejido Mientras muchos dicen Que yo no puedo Hacer una buena creación Bueno, ahí retumba tu oído Todo lo que yo doy Siempre será más Aunque arranque debajo Y las críticas Lleguen al ras Y aunque critiquen Y critiquen No interesa Porque los hechos Son los que al fin Y al cabo acá pesan Es este lindo momento Se desajustó Pero el acontecimiento Me mostró Que hoy gano yo Gane vos Vamos a darlo todo Y eso es justamente Hasta en España Se enteraron, bro Falta otra vez Uf, Tata, qué mal Qué mal el arranque de Tata Entre las visuales Esto y lo otro No sé si nervio No sé tal Pero Tata ha arrancado Bastante nefasto Bien, bien, bien ahí, clan Y tanto en easy Como en hard mode Desastre por parte de visuales Pero desastre En tempo En colocar las palabras Tal Hostia Ha empezado muy con el pie de izquierda Esta batalla Esta FMS Argentina Y justamente la batalla Que más niveles Yo esperaba O creía que era la batalla De la jornada Vamos a ver si salgan Vamos a ver si el factor humano Ya cumple Y no hay problemas Al menos en las visuales Somos los genios Que tenemos esta forma Nada nos conforma No sé si entré después de tu estrés Pero entré para volviarte Y para mostrarte Cómo así hacer este estilo Muy bien Es la genialidad De crear una idea Que puede emplearse No el ingenio barato De cosas que pueden sustentarse Hoy con esta manera Y esta forma que afronta En la genialidad De agarrar la pista Y su impronta Aunque tenga todo en contra Sobran argumentos Algo bueno Hago que se muevan tus cimientos Todo genio fue criticado Y acusado Con el dedo señalado Luego pasó el tiempo Y dijeron Mira, no estaba equivocado Pero eso es lo que pasa Cuando algo nuevo Siempre aparece Por eso mi estilo Tiene huevos Sentilo de nuevo Así nos te favorece Cambio No No, 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 no ¿Qué está pasando? ¡Oh, man, tres! ¡Dijo de la melodía! ¡De la noche hasta el mediodía! ¡Lo que te decía! ¡Tanta cantita por nuestro no me tolía! ¿Saben? Yo, un genio creía Que existiría Para generarte la energía ¡Pero no se puede no hablar! ¡Ya no la estoy encontrando! ¡Sí! ¡Hay un genio a hablar! Que se ponga enfrente Que voy a matarlo ¡Ven! El genio me dio tres deseos Me hago cargo El primero decirme Lucas El segundo Matías El tercero Santo ¡Siga! ¡No más que eso! Traigo el progreso Soy un genio Por el ingenio De las métricas que ingreso ¿Quién se invento? Conocimiento menso Bueno, estás aprovechando el momento Yo soy un genio Porque siento que las palabras Son mi propio invento ¡Una más! Me invento morir Yo lo siento, hobby Ya sí lo maté Porque es re buena onda Y si cae la gente Nos cae bien Pero su empatía No vale más De lo que yo Patié Lo meto adentro ¡Flak, flak! Una lata de paté ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡Madre mía! ¡Uf! ¿Cómo está arrancando esto? Plusito le ha robado Una intervención a Tata Antes se han dejado intervenciones Por el camino En el leasing y en el hard Problemas con las visuales No arrancan el nivel Hoy está GMS Argentina Justo arranca con la batalla Que más esperaba De toda la jornada Y está arrancando nefasto Sí, yo conozco la escaloneta ¿Qué coño es esto? Ahí está el escalón Y yo paso haciendo gambeta Como Silvestre del Estalón Estas son las rimas Que voy a llevar A mi meta Meta y meta Que la mente se abra La escaloneta En la que la mente salva Y aparte Hay algo de lo que se encarga A la selección A pico y pala Pico y palabras Que tu tercer ojo Abrás el legión Lo sabrás Lo que habrás vivido Aparte Me parece divertido Que le pongan escaloneta Al quinto o escalón Amigo Ah, ahora entiendo Vale, vale Porque Marco será el primero Vos el segundo Quien el tercero Escalon y escaloneta Vale, vale Pero yo soy el quinto Cuatro y pico Yo me llego Es esta escaloneta O es la tataneta En la cual todos respetan Porque hasta sin rueda Y sin volante Llega Despega Te pega Y encima te hace Una suave gambeta Meto el caño Y mira el sol También meto el caño Te hago daño Es el daño Porque así el aerosol Pintará nuestras partes Por adentro Y miras mi nombre Golpeándote Constantemente por el centro Dale Qué random Es la tataneta En la que nadie creía Mientras escalo alberreta Falso de melodías Y mi empatía Tiene que ver Con todo esto Empatizo con el beat Mientras tanto Te lo demuestro Así que no vengas Por caminos raros Si el estilo es algo Que hoy te estoy poniendo Enfrente Y si no miras Es porque flasheas para atrás Y porque la tataneta Siempre ataca de frente Tiempo Tiempo Y río Tiempo y río Pero de momento Está siendo la batalla Del año 2021 Más random Que he visto Por todo lo que está sucediendo O sea Temática escaloneta Pero what the fuck hermano Y encima ahora vamos Al random mode Estoy flipando Entre el is y el hard Las temáticas El plusito robándole Al tata una intervención Las visuales Ahora una temática escaloneta Hermano Está siendo Lo más random Que he visto En todo el año Pero en todo el año Kickback Y encima nos vamos Con kickback Vamos a ver Ojo la producción De Mendoza Tiene que espabilar Tienen que hacerle Un tiro en de orejas Para las siguientes batallas Que no salga Ni parecido A lo que está ocurriendo Porque hermano O sea Para que veáis Lo importante De una producción Y de una organización Te puede cagar A una batalla Puede cagar A los competidores Le está ocurriendo Es el problema Esperemos que ya No haya esos problemas Kickback ¿Por qué sabes Que no tenés Lo necesario? Porque a veces Es necesario Sentir que no tenés Lo necesario Para aumentar Tu nivel Al igual que tu salario Y si eso no es suficiente No sé Decímelo vos Que me tenés enfrente Yo sí Creo que eso es suficiente Para vos Para el jurado Para la grada Y para la gente Yo puedo responderte Si estoy preguntando Porque podés preguntar Preguntando Pero eso no Es lo que está pasando Es que no sabés preguntar Porque estás perdido En el mambo No estoy perdido En el mambo Solo que vos No encontrás la respuesta Eso no es una pregunta Te la llevás respuesta Mi alma está de fiesta Suenan las campanas Catra Tal orquesta Decir lo que vos quieras Pero decilo bien Pero vos preguntá Hacelo de una vez Porque Sabés O la cosa como es No te pregunto Porque bien respondés No Yo te voy a hacer otra pregunta ¿Sabés cuál es? No Pero Sea cual sea La pregunta de este güero Con el nivel que tengo Hoy me chupa un güero Tiempo 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 Me dio un flow Muy trabado Clan Vamos con Tata Vamos con Tata Keeppack insulso Tata ha hecho preguntas Muy random Es que a veces Ni ha preguntado Es que está siendo Súper random Esta batalla Bro Eh O sea WTF Si me llegamos al random mode Toca Keeppack Y en lugar de preguntar Adecuadamente Cualquier cosa amigo ¿Por qué no me hacías preguntas? Porque tus respuestas Eran una mierda Todas juntas Porque vos Tres Y apunta Por eso no me interesa Lo que me digas En este boom ¿Vos crees que tus preguntas No eran una mierda? Mis preguntas eran igual Que tu nivel Pensalo Encima cambiara rima Y así se aproxima Tomás calcito Otra preguntita De regalo ¿No te preguntás Porque yo si pregunto bien? No Porque nunca pudiste generarlo Justamente te enredás En preguntar preguntando Y te quedás en el bambu Del skill Muy amargo ¿No te duele mentirme Mirándome a los ojos? Jamás te mentiría hermano Eso ya lo sabés Si el secreto de sus ojos Del cual hablaste Que nos manejamos Con lealtad Y con mucha fluidez ¿Vos crees que yo tengo Lo necesario? A veces sí A veces no Le preguntás a la gente Capaz que no Me preguntás a mí Voy a hacer todo por no Última ¿Estás listo Para la última rima? Siempre hermano Estoy esperándola El día que la última rima Llegue acá Me recordarán Por mis hechos Mi flow Y mi boom bap ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Aplausos! 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 ¡Hostia! Bueno Vamos a minutos libres Que se supone Donde ya tiene que Venir la explosión Pero verdaderamente Easy hard Temáticas y random Han sido Como esta última ronda Random Super random También las Las respuestas de Tata O sea No tengo No tengo No tengo Más que otra definición Que aleatorio Random Una batalla Que esperaba una cosa Y está siendo otra Totalmente O sea Cualquier cosa Amigo Pero cualquier cosa Reperdidos Amigo Estoy alucinando Hermano Pero No en el sentido De a lo bien Alucina Bueno No O sea Bro No me esperaba Este resultado De esta batalla ¿Qué cojones? Espero que se prenda Ahora hermano Pero estoy flipando Problemas con las tablets También No tiene sentido Nada Está ocurriendo Todo lo que no tiene Que ocurrir Uno Escúchame Tata Yo sé de qué se trata Tata Yo te estoy enfrentando Este se trata No pito con lata Bla 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 Cuando yo lo estoy matando Yo no sé nada De lo que está recitando Yo no sé por qué Está criticando Si se ascendió Porque Dios no estaba mirando ¡Uuuh! Primer acote Primer corte En tu cara De sur a norte Dejo que él aporte la vara Tata Yo soy más De lo que esperabas Y quédate tranquilo Que de vos No esperábamos nada Una alta la base Primera granada Tú pida en tu cana ¿Sí? Guacho, ¿qué pasa? Estoy en mi casa Me cuesta mucho Darles a Tata Sin pensar en que quizás Estoy cagando En su maldita racha Pero vos sabes que Mis brazos hoy Mátalos hoy Yo soy Yuca Matute Hijo de puta Déjame que me eduque Déjame que mi rima La disfrute Viene Riu Pero yo aduque El niño me estaba rompiendo Los huevos Pero yo no tengo miedo Yo sí puedo Yo me entrego Yo te doy Lo que tengo Y vos sos Una mierda Tata Hoy vos te barruengo Es muy difícil Bardear a un amigo Para otros es muy fácil Pero para mí no Este es mi camino Podría ser Vosub Quizás el Ramiro Te quiero Te admiro Los rasgos son Yo te he superado Perro el tiempo Testigo Parece también Que ha habido un problema Con los Inears Y clan no ha podido Rapear a gusto Le dejamos En flow Por no clavar y tal Uno en flow Uno y medio en escena Me hubiese gustado Premiarlo más en flow Pero viendo lo que Lo No escuchaba nada Problema con el Inears También Qué rándome esta batalla Me hubiese gustado Que clan clavara Y que siguiera un poco mejor La base Lo hubiese premiado mejor En flow La verdad Todo Todo porque no, no, freno. Vengo todo terreno. Es normal que en este tipo de pista vos sientas un freno. Dice que va a cortar mi racha y le jode ser mi amigo. Yo no tengo que lastimarte para ganarte y dejarte todo podrido. Estarte en vivo, lo sienten. Este flow es diferente, un puente que te rompo para que caigas y te des cuenta de la realidad que se siente. Si clancito en Boom Bap serás extremo. Pero en este tipo de pista todavía te falta el terreno. Vamos a pasear por el beat. Te lo voy a clavar, bro. Porque te da un dolor en el cuerpo que no lo podés resistir. Y de esa manera, mi hermanito, aunque pongas la negación. Tata viene con un flow que viene tu esponja. Se resbala y se cae tu canción. Todo lo que hago lo siento y lo siento de verdad por eso lo aplaco. Sabes que mis golpes son certeros y te van a dejar muy flaco. Todo bien con la acotación. Sigue, sigue. 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 Madre mía. Esto recién empieza, hermano. Dale que hay que seguir. Tiempo, tiempo, tiempo. La vas un poco en Buenos Aires, bro, eh. Tiempo, tiempo, tiempo. Hostia, bro. Tiempo. No tiene definición. Esta batalla no tiene definición, bro. Esta batalla no tiene ninguna definición. Ninguna. O sea, cada vez aumenta el nivel de random. Ahora sí que es verdad que el humor del freestyle sí que va a hacer un resumen random de esto. Pero literalmente, además, ¿sabes? La mejor batalla de la jornada predige, ¿sabes? Hostia, bro. Hostia, bro. Sone, hace magia. Ok. Menos de arriba de la mentónia. Ey, y se lo damos en 3, 2, 1. Colocada mufa. Ya lo fea el micro. Está pasando, hermano. Gracias por pasármelo a respeto. Mientras tu estilo se cae porque no tiene nada que ver. Que cuando caiga se golpea y quede obsoleto. Se rompen varias partes. Y esas partes al volver a juzgarla no obtienes ese mismo descarte. Luego se hace vapor para llevar en forma de tristeza. Y luego te está atormentando todo el tiempo en la cabeza. Hay un chaboncito diciéndote que no. Y aunque vos le digas que sí, te va a ganar. Ya lo sé, mi bro. Decí que ese chaboncito no es trá. No lo permitís entrar a tu oreja. Pero sin embargo, por los poros de tu piel se queja. Y pasa, esa es la forma. Invento cosas. Me chupa un huevo todo lo que digan y lo que opinan las novedosas. Formas de ataque que hacen que me destaque. Sabés que sos peón. Yo también, jaque mate. No me interesa el rey ni la reina, espero. Es más, si hablamos de ajedrez yo voy a prender fuego el tablero. Vos vas a inventar una respuesta que te creas mejor. Pero yo voy a seguir teniendo el mismo nivel y amor. No importa lo que vayas a hacer. Mirás el tiempo porque tenés ganas hace tiempo de estar en el presente. Tu pasado está complicado, tu presente también. Y tu futuro lo veremos ahora, siempre. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Madre mía. ¡Qué gran abrazo! ¡Qué gente tan rico! ¡Qué bueno disfrutar de este gran momento! Estoy flipando, bro. No tengo palabras para describir esto. Estoy flipando, bro. Dos, uno. Pobre equipo, agarró el higro y empezó a hablar de un chaboncito. Es triste todo ese circo. Inventa una secuencia en su mente y no es lo mismo. Acá tenemos que rapear, es activismo. O egocentrismo, porque todo el tiempo habla de algo que entiende solo el mismo. Medio. Estas son mis movidas, mientras le doy al ritmo. Ritmo y vida, ni que vida. Te aplasto a la hormiga. Te tengo que ser honesto. Pensé que en tu minuto hubo un ajo de perfecto. Pero lo que estaban aplaudiendo en realidad fue mi gesto. ¡Sí! No, no, vale, vale. ¿No lo prendemos? ¡Dale, una más! ¿Qué buenas combinaciones son mis pasiones? Voy a probar una escena. ¡Ovnis arriba de mis cráneos se ponen, abducirme a mí proponen! Dicen, ese es el humano que más la pone. ¿Cómo hay que apone? ¿Qué onda con él? ¿Con el coronel? Dos más. ¿Dónde ha regalado? Agarro el micrófono. Bienvenidos todos al trono de la era del mono. Nada, dos gratis. Dos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el contador todavía tenía segundo? ¿Por qué el contador todavía tenía segundo, bro? Es la primera batalla, amigo. Es la primera batalla. Si así empieza, imagínate cómo sigue. No quiero saberlo. No quiero saberlo, Prostito. No quiero saberlo. Qué genio, tío. Qué genio, tío. Si esto empieza de esta manera, yo no quiero saber cómo sigue. ¡Contra pudre todo! Hostia, qué batalla, bro. Hostia, qué batalla, brío. ¡Buah! Cuando quieras, amigo. Hostia, qué bueno el plurcito más grande. Si quieren perseguir sus sueños y ser raperos junto a sus amigos, prepárense para circunstancias como esta, en donde tenés que enfrentar a quien admirabas y luego ver las cosas que criticabas, de lo que vos amabas, a veces molesta. Algunos le dicen acote, algunos le dicen respuesta. Para nosotros es un momento triste en medio de esta fiesta. Por eso, puño arriba en son de protesta. Por eso el rap así está. Buen minuto. Está bueno, hermano, lo que decís. De la cuestión de no bajar los brazos y detener este tipo de situaciones. Pero ya que estamos en esta instancia, no te cagues los pantalones. Medio. Llegamos hasta el final, amigo. Si sabemos que esto es un arte completo, en el que los pillos solo saben competir manteniendo el respeto y medio, bueno. Sí, sí, sí. Pero yo te voy a explicar qué es lo que está pasando mientras improviso. Yo sé que hay que golpear y golpear. Pasa que yo no golpeo en el piso. Medio. Yo sé que también te dieron vitina, sopa y guiso. Pero lo que te falta es energy para ser preciso. Vamos en medio. Energía. Es muy loco porque yo no estoy en el piso, hermano. Estoy en lo alto y bajé para hablar con vos. Y cuando vos hablás de altura o pensás que es de ego, no te confundas, bro. Yo estoy en lo alto de saber bajar para volver a subir. Son cosas que vos todavía no entendés para transmitir. Sí, puro bla, 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 si yo no fuera un tipo mágico. Pero no es el caso, así que vamos que lo está. Yo estoy en lo alto. Eso es lo que está analizando. Él está en lo alto porque está volando. Sí, pero de la paliza que le estoy dando, bajó para hablar con Lucas Santos. Es porque el efecto de lo fumado por todo lo que le ha rapeado se le estaba pasando. Otro gran minuto. No, es todo lo contrario, hermano. Y esto va a ser lo más honesto que voy a decir porque me chupa bien un huevo. Si no gano la batalla con vos es porque aplastarte la verdad no me cebo. Yo no disfruto de ver tus ojos entristecidos mientras te cacheteo de costado a costado. Y vos mismo sabés que eso puede suceder, aunque ellos les cuentes otro mambo. ¡Arriba! 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 ¡Dime la cosa! ¡Dime la cosa! ¡Dime la cosa! ¡Ey! ¡Dime la cosa! ¡Tres, dos, dos, uno! Lo que yo te traje es un abra de arte. Es un mensaje que las puertas abre. Yo no sé por qué tengo que aconsejarte. Pero su arde rápido, ¿eh? El perro cobarde. A alguien le pide la visual es que quíte el 1.5 de velocidad, bro. Yo no sé mucho y está muy tarde. Si vos sos el que las puertas las abre, yo te las cierro. Si vos sos el que se vuelve sólido, yo te quiebro. Lo quiebro. El hilo a través de la aguja la enebro. Celebro. Seré el bro que abrá puertas a los perros. Seré el bro que te las cierre y tú encierro. Nada que ver, hermano. Vas a ver. Y alás la aguja y no podés coser. Por eso hoy tu boca voy a coser. Para que igual grites, te lastimes y no lo puedas creer. Sí, estás equivocado. Si él cosería mi boca, hermano, me pondría a bailar. Me iría a algún lado. Igual explicaría del kick-off en castezano. Pero te juzgarían y no podrías defenderte. Esa a veces es una mala suerte. Pero hoy vengo con algo mucho más fuerte. Por eso te la aplico, te ubico y sé que es muy fuerte. Porque no tendría algo para defenderme. Por no poder hablarme, hacerme ir. Germen, yo no necesito hablar, solo con verme. Los raperos saben que les llegó la muerte. Qué muerte, hermano, qué movida. Si aunque mi cuerpo se mueva, mi flow seguirá con vida. Y se meterá en el cuerpo de un tío improvisando. Eso vos lo sabés y por dentro te está matando. Se meterá en un cuento. El chaboncito hacía esto o hacía aquello. Guacho, eso es lo bello. Te soy honesto. Honestas el freestyle y te deja de rapear pretextos. El pretexto, hermano, es la cuenta. ¿Qué coño hace Replik, bro? Por lo menos trata de darlo vuelta. Pero no critiques mi creatividad porque eso no representa. Re random. Faltó una cada uno. Faltó una cada uno. ¿Qué hace Replik, bro? Hermano, estaba como así, ¿no? Bro. ¿Qué acabo de ver, bro? A ver. Sin calificativos. O sea, simplemente random. Faltó un patrón a cada uno aparte. No entiendo absolutamente nada de lo que ha ocurrido en esta batalla. La producción ha condicionado muchísimo a los competidores, a la batalla en general y eso es bastante triste. No tengo calificativos. Simplemente random. Batalla con un puntaje muy bajo, evidentemente. Vamos con el veredicto. Vamos con el veredicto. Pero esto, hermano, ha sido la batalla más random que he visto en todo el año por mil consideraciones. Sobre todo por fallos de visuales. Luego con condicionado también el micrófono ha fallado. Ha fallado el linear. Plucito ha dado de más, ha dado de menos. Bueno, Plucito y MKS. Sobre todo Plucito que se ha metido ahí en la temática con un cambio que no tenía que haber dado. Tata no ha fluido apenas ninguna base adecuadamente. Clan no se ha visto cómodo. Para mí es de clan. Para mí es de clan. No sé si con la suficiente diferencia. Por 8. 17 Tata. 17 Tata, 25 clan. Bien la votación de los jurados. Creo que era de clan. Pero batalla muy random. Súper rara esta batalla. La más random en todo el año. ¡Suscríbete al canal!